Estrechas de corazón El Estadio Daniel Alcides Carrión, el escenario deportivo más alto del mundo, está situado en la ciudad de Cerro de Pasco, el principal asentamiento minero del país, cuya temperatura promedio oscila entre los 4 y los 13 grados centígrados. No en vano, sus pobladores afirman que la ciudad solo tiene dos estaciones, el invierno y la del perrocarril. En este estadio juega de local el club Unión Minas, que participe en el campeonato profesional peruano. En los dos últimos años, cuando ha jugado fuera de su estadio, apenas ha podido ganar un solo partido, un solo triunfo en dos campeonatos, y sin embargo, jugando en su cancha, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, solo ha perdido una vez. El martes 2 de noviembre, Unión Minas, de esta localidad, perdió el invicto. Pero más allá de eso, queda la pregunta, ¿es posible jugar a 4.360 metros de altura, y en una cancha que exige estas condiciones? En la altura, así como hay altura, hay menor presión barométrica, hay menor concentración de oxígeno, y el oxígeno tiene menos presión para entrar a los pulmones. Entonces, nosotros catamos oxígeno no por lo que solamente tomamos aire, sino por la fuerza que tiene el oxígeno para entrar a la sangre, y allá cae esa presión. Y por lo tanto, el organismo recibe menos oxígeno de lo que está habituado a recibir al nivel del mar. Y un individuo para hacer ejercicio necesita consumir oxígeno, y simplemente allá no tiene oxígeno. Número 2, la falta de oxígeno determina cambios en el cerebro y menos oxigenación a los músculos, lo que obliga a que haya menos resistencia al ejercicio. El deporte competitivo es el enfrentamiento de las cualidades físicas de dos individuos en igualdad de condiciones. Pero es como yo digo, a mí no me puede desafiar alguien a trompearme en el agua y él es waterpolista, y yo soy ajedrecista. Si sumamos otras condiciones adversas, como la baja temperatura, las lluvias y hasta el granizo, cabe otra pregunta. ¿El jugador de fútbol corre peligro al jugar en Cerro de Pasco? No si es sano, no si es sano desde el punto de vista del corazón, no debe correr peligro, y en la realidad no hay muertos deportistas por jugar en la altura, por jugar fútbol no existe eso. Lo que sí definitivamente es una disminución de la capacidad física, y eso es claro, eso es claro. A 4.000 metros, por ejemplo, en Cerro de Pasco, se espera una disminución de la capacidad de consumir oxígeno del 40%. Entonces, eso es una reducción importante frente al nativo del lugar que sí puede hacerlo. Más allá de los criterios teóricos, lo ocurrido el martes pasado muestra que jugar en Cerro de Pasco es absurdo para un campeonato profesional. El uso de abrigos, guantes, gorros, paraguas, pantalonetas de buzo y hasta oxígeno no fueron suficientes para contrarrestar el mal tiempo. La baja temperatura, ese día bordeó los cero grados, la constante lluvia y el granizo dejaron el campo de juego en pésimas condiciones, abundante en charcos de agua y donde trasladar el balón resultaba imposible. En estas condiciones, un partido de fútbol deja de ser una competencia deportiva y pasa a ser una prueba de resistencia física. Cuando uno recién llega y la persona que no está entrenada tiene mayor número de latidos, evidentemente, hay mayor elevación de presión arterial, pero esas no son las condiciones fundamentales. No es que estemos enfrentando esto como una alteración de la salud del individuo. No, la salud no se está alterando. Lo que se está alterando es su rendimiento físico, su resistencia física se está alterando. Es absurdo desde el punto de vista de competencia deportiva. No se trata de quién soporta mejor el frío y la lluvia, sino qué equipo es mejor. Y eso se está distorsionando totalmente con una competencia bajo esas condiciones. A pesar de haber logrado lo imposible, ganar el Cerro de Pasco, los aliancistas muestran su disconformidad. Las condiciones que se juegan son inhumanas, se podría decir. Pienso que por el bien del fútbol peruano deben detalles o que no haya fútbol profesional en ese estadio. A 4.380 metros creo que eso afecta a cualquier organismo del cuerpo humano. ¿Qué te digo? Yo sufro un poco de los bronquios, entonces esas clases de altura me chocan un poco. La altura afecta muchísimo. La altura no es un mito, es una realidad. Hay, no sé, de jugar al fútbol. Creo que es un poquito, no, competencia le afecta a los jugadores. De ninguna manera es usual, ni creo que sea lo más conveniente para un ser humano, ¿cierto? Pero creo que la ciudad de Cerro de Pasco también se merece el fútbol profesional. Lo que refiere al fútbol en estas condiciones y a este nivel de altura es imposible hacer compatible lo que es el deporte con lo que es una ciudad. El caso de Unión Minas despierta controversias. En las dos últimas temporadas, los serreños disputaron 28 partidos como locales y perdieron solo uno. Marcaron 45 goles y recibieron solo 19. Pero fuera de su cancha, ese mismo equipo no significa nada, ya que de 27 encuentros como visitantes, apenas ganaron un partido. Anotaron 15 goles y recibieron 69. Los números no mienten. En la altura son casi invencibles. En el llano, un débil equipo. Es hora de sacar conclusiones. ¿Se debe seguir jugando en Cerro de Pasco? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.